¡Largaron el premio Tina Wells! Salen juntas, trata de hacer la delantera el 1, saca pequeña ventaja sobre el 2, cerca al 3, más abierta carga el 6, en línea con el 5, más abierta corre el 7, cerrando la marcha el 4. Recorrieron los primeros metros de carrera con lucha en la vanguardia, una pequeña ventaja sobre el 3 que la viene emparejando cerca al 2, se arrima el 6, más abierta corre el 5, frente a la señal de los 500 metros y continúan luchando cabeza a cabeza, una pequeña ventaja sobre el 3, cerca se viene desempeñando el 6, por dentro carga el 2, más abierta lo viene haciendo el 5, últimos 400 metros de carrera, es intensa la lucha en la vanguardia, cabeza a cabeza, tres pequeñas ventajas sobre el 6, por dentro el 1, más abierta lo viene haciendo el 5, último 150 metros de carrera, continúan luchando, pasa a comandar el 6, saca ventaja sobre el 3, 50 metros, finales el 6, corre firme la vanguardia, pocos metros y por el 6, con apreciable ventaja sobre el 3, el 5 y cruzaron el disco.